Durante el año pasado, aquí en Tiempo y Espacio, leímos a conocer una serie de robos que fueron documentados a través de videos de cámaras de seguridad, en donde se advertía de una persona que, tras quebrar los cristales de las fachadas de algunos comercios, se introducía sigilosamente, logrando así su objetivo de sustraer dinero en efectivo o algunos bienes. En total se presentaron 16 denuncias, pero el problema es que hoy ese ladrón, que fue detenido, ya se encuentra otra vez en libertad. Bueno, para nosotros es algo que nos dejó sorprendidos, ya que cumplimos con ir a denunciar, llevar testigos, mostrar videos, fotografías de esta persona. Y sí, después de tanto presionar a nosotros en medios, el director de seguridad pública nos informa en una reunión que había sido preso, ya había sido detenido, perdón, y se entregó a la fiscalía, se mandó el caso y al final quedó preso. En este sentido, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, que fue una de las víctimas de este delincuente, cuestiona el hecho de que no se hayan integrado bien los expedientes. Cuatro meses después nos enteramos de que ya se encontraba libre, debido a las medidas cautelares, nada más se pasó un caso al Cerezo, y como nada más era un solo caso, el que tenían ahí, no era tan grave el delito, y salió libre. ¿Y los otros 15 expedientes qué pasó? No sabemos qué pasaron, sabemos que están en la fiscalía, pero no se pasaron. Nos decía el abogado que nos habían asignado que deberían de pasarse para entonces volver a apresarlo, y que fuera el más difícil poder solventar cada una de las fianzas que implica cada uno de los casos. Dijo que es lamentable que se dé esta situación, los empresarios presentan las denuncias confiando en que se van a hacer las cosas y sobre todo que se aplique a la justicia, pero en este caso nos explican cómo con 16 denuncias en contra, este delincuente en menos de cuatro meses obtuvo su libertado.